Hola, soy José Ramordiera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy quiero compartir con vosotros una presentación que he elaborado para el grupo El Cintán del CEU, CEFAS, que es el Centro de Estudios Financieros y de Análisis Económicos, que he tenido la oportunidad de presentar en el escorial a cerca de 50 invitados que han venido de Latinoamérica. En esta presentación que os voy a contar he hecho un análisis de la evolución del Producto Interior Bruto y de las principales variables económicas que afectan a todo el conjunto de países latinoamericanos. La idea es muy clara, es ver en cada una de las diferentes variables que he elaborado quién ha estado mejor, quién se ha comportado mejor y quién se ha desarrollado mejor a lo largo de este periodo. Vamos a empezar con el Producto Interior Bruto, a precios constantes. Los datos los he elaborado y los he obtenido del Banco Mundial, que es el que proporciona todos estos datos en dólares. Como podéis ver, la economía más grande de toda Latinoamérica es Brasil. Antes de continuar, quiero decir que no se incluyen en estos datos ni Venezuela, porque el Banco Mundial considera que es un país fallido y no respeta en absoluto los datos económicos que proporciona Venezuela, ni Guatemala, ni Guatemala, porque es otro país prácticamente fallido. Entonces, como decía, el país más grande en Producto Interior Bruto es Brasil, el número dos es México y el tres es Argentina. Y de todos estos 16 países que revisamos, los tres más pequeños son Bolivia, El Salvador y Honduras. Este es el análisis que corresponde en cuanto a cuál es la economía más grande. Veamos el siguiente dato, que es la economía que más ha crecido. La economía que más ha crecido en el siglo XXI ha sido la economía panameña, que ha pasado a crecer casi un 222% seguido. De la peruana, que crece un 155% y de la costarricense, con un crecimiento del 129%. La peor economía, México, que solo crece un 36% y algo mejor que ellas, la economía argentina y la economía salvadoreña. La economía argentina crece un 51% y la salvadoreña, hasta que llegó Bukele, se ha crecido un 54%. Brasil, que es la economía más grande, ocupa el puesto número 13 de los 16 países que estamos analizando. La media de crecimiento es de un 64% y, como vemos, Brasil crece por debajo de ese 64%. Hay 12 países que crecen por encima y cuatro países que crecen por debajo y, de ellos, los tres más grandes. Brasil, México y Argentina. Lo cual debería ser, en un momento determinado, un análisis mucho más profundo. Y los propios países deberían hacer un análisis más profundo de por qué les ha pasado este tipo de cosas en lo que va del siglo XXI. Veamos desde otro punto de vista cuál ha sido el crecimiento en valores absolutos. Brasil crece 715.000 millones de dólares, México crece 339 y Argentina crece 202.000. Efectivamente, los grandes países crecen mucho más en proporción en cuanto a valor absoluto, pero no en cuanto a porcentaje se refiere. Veamos qué ha pasado con la población para posteriormente poder analizar qué es lo que ha pasado con el PIB per cápita. La población, los países que más habitantes tienen son Brasil, con 215 millones de habitantes y que crece un 36,5%. México, con 127 millones de habitantes y que crece casi un 22%. Colombia, con casi 2 millones de habitantes y mayor población que Argentina, que crece un 8,8% y Argentina que crece un 7,8%. Perdón, no es crecimiento, es el peso total que estas economías tienen sobre el total de la población. Brasil representa el 36,5% de toda la población de Latinoamérica. México el 21%, Colombia el 8%, casi el 9% y Argentina casi el 8%. Es decir, entre las cuatro representan más del 60% de toda la población latinoamericana. Fijaros que el país que menos representa es Uruguay con 3.423.000 habitantes. Solo como anécdota, que sepáis que Uruguay con menos de 3 millones y medio de habitantes tiene 12 millones y medio de vacas. Es decir, que a cada uruguayo le corresponden casi cuatro vacas por uruguayo. Y esto no es una broma, esto es cierto porque me lo dicen a mí mis amigos de Uruguay. ¿Quiénes son los países que más han crecido en este periodo? Es decir, en este periodo crecen los más pequeños, son los que más crecen, Honduras, Guatemala y Panamá, que crecen respectivamente un 57, un 50 y un 47%. Y asombrosamente los que menos crecen son El Salvador, Uruguay y Cuba, Cuba que solo crece un 1% en población en 22 años. Así que es asombroso. Y tenemos el caso de Argentina que crece un 25%, que está por debajo de la media, siendo la media un 27%. Brasil, que a pesar del crecimiento crece también por debajo de la media, creciendo solo un 22%, pero México crece un 30% ligeramente por encima de la media. Y lo que es espectacular es el crecimiento de Colombia, que crece un 32% y que, como veis, estaba ligeramente por encima del 2000 que Argentina y ahora está bastante más por encima que Argentina. En cuanto a variación en valor absoluto, los brasileños son los que más crecen, con 39 millones de personas de nacimientos netos y que no emigran. México con 29 millones y Colombia con 12 millones y medio por encima de los 9 millones de crecimiento de Argentina. Mira, en total, toda la área económica, toda la región, sin contar Venezuela y Guatemala, crece en este periodo 126 millones. Ya quisiéramos en Europa que el crecimiento de la población hubiese sido, como hemos visto en la transparencia anterior, de un 27%. La situación demográfica de Europa es tremendamente preocupante, mientras que la de toda la población latinoamericana no lo es en absoluto. Vamos a ver otra de las variables importantes, que es el PIB per cápita. El PIB per cápita más alto de toda la región es el de Uruguay, con 18.215 dólares por habitante y, además, ha crecido un 65%. El PIB per cápita en esta región ha pasado de 6.884 dólares a 8.882 dólares, con un crecimiento del 29%. Es decir, que es un crecimiento significativo para la región y que hace que cada día más toda Latinoamérica empiece a estar en una mejor posición, tanto de comprar productos como de exportar productos. Es decir, Panamá es el segundo país con más PIB per cápita, con 15.300, Chile con 14.356, es decir, es el tercer país más importante en PIB per cápita. Pero fijémonos, Uruguay con 11.000 dólares, es decir, en el año 2000 y 18.000 en el año 2022 está a sólo 10.000 dólares del PIB per cápita de España, que comparativamente ha crecido bastante menos de lo que crece en el de mayor PIB per cápita de toda Latinoamérica. Argentina es el quinto país, es decir, en cuanto a PIB per cápita. México es el sexto, pero fijaros, es decir, la diferencia que hay entre México, 10.000 dólares por cabeza, a 18.000 dólares por cabeza en el caso de Uruguay. El gran problema está en los tres más pequeños, es decir, El Salvador con una PIB per cápita de 4.000 dólares, Bolivia con 3.000 dólares y Honduras no llega ni a los 2.500 dólares. En cuanto a quienes son los países que más han crecido en ese 29%, lo podéis ver en esta transparencia. Panamá es el que más crece pasando de 7.000 a 15.000 dólares con un crecimiento del 119,2%. Perú, que prácticamente dobla, pasa de 3.200 a 6.500. Perú es un país que hay que mirar de forma con mucho cuidado, entre otros motivos, por el crecimiento del 155% de su PIB durante este periodo y de un crecimiento del doble en cuanto a su PIB per cápita. Cuba es el tercero que más crece. Durante muchos años Cuba ha tenido la posibilidad de recibir la ayuda de Venezuela y de Rusia. Le ha permitido crecer, pero en cualquier caso, la desaparición de la ayuda va a suponer muchos quebraderos de cabeza para la economía cubana. En cualquier caso, además, todo esto habría que ponerlo entre comillas porque no sabemos si los datos que facilita la unidad estadística de Cuba son verdad o simplemente han sido manipulados o falseados. El cuarto país que más crece es Costa Rica y seguido de Colombia. Y vemos que los tres países que menos crecen en PIB per cápita, o sea, en general riqueza real para sus ciudadanos, son Brasil, que solo crece un 31% y llega a los 8.800 dólares por cabeza, Argentina, que solo crece un 21% y México, que solo crece un 4,4%. Los mexicanos tienen que hacérselo mirar porque realmente es enormemente preocupante que siendo la segunda economía de Latinoamérica en cuanto a habitantes y en cuanto a Producto Interior Bruto, el crecimiento de la riqueza de los habitantes es el que menos está creciendo en toda la región. Y además, si lo comparamos con el caso de Uruguay, los uruguayos son un 80% casi más ricos que los mexicanos. En este siguiente slide lo que veis es cuánto ha crecido en valor absoluto el PIB per cápita. Vemos que Panamá ha conseguido que crezca la riqueza de los habitantes en 8.367 dólares. Uruguay ha conseguido que crezca en 7.200 y Chile que crezca en 5.800 dólares. Cuando les hice la pregunta a varios de las personas que asistían a la charla que yo estaba dando en el escorial, les dije ¿cuál creéis que es el país que más PIB per cápita tiene? Y casi todos coincidieron en lo mismo. Chile. Chile es el tercer país que genera mayor PIB per cápita y es el tercer país también en que más crece. Lo que pasa es que ahora con la aparición del gobierno de Boric veremos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, en los próximos años con la economía chilena. Y por último, la siguiente transparencia que voy a colocar es cómo está el índice de Gini dentro de lo que es los países que estamos mirando. El índice de Gini lo que mide es la distribución de la riqueza. Si el índice es cero, es decir, que todos estarían todos al mismo nivel de distribución de riqueza. Si el índice es uno, es decir, es el peor modelo de distribución, es que todo el dinero lo tiene solo una persona. Es decir, cuanto más se acerca cero es mucho mejor la distribución de la riqueza. Para que nos hagamos una idea, España tiene un índice de Gini del 31,5, Alemania del 29,9 y aquí vemos que el mejor país de Latinoamérica en distribución de la riqueza es El Salvador con un índice de Gini del 38,8. Perú con un 40 y Uruguay casi con un 41 y vemos que entre los peores, Brasil casi con un 53% de distribución de la riqueza. Quiere decir que hay un 48% de pobreza frente a un 52% de riqueza, con lo cual no está en absoluto acompasado a lo que debería de ser Brasil. Es decir, hay mucha diferencia entre las diferentes clases. Colombia, sorprendentemente, está en un 51,5 y Panamá en un 50,9, habiendo sido la economía que más ha crecido en PIB per cápita y que, por lo tanto, le queda un trabajo por hacer, que es conseguir que las clases económicas se vayan acompasando. Por otro lado, Uruguay, Perú y El Salvador, aún lejos de lo que debe ser una distribución equitativa de la riqueza, fijémonos, Alemania está en un 30%, tienen todavía pendiente mucho trabajo que desarrollar. Bien, ¿cuál es la conclusión de toda esta información? Para mí, la conclusión más importante es que los grandes países son los que peor lo han hecho durante este periodo de tiempo, y me refiero a Brasil, México y Argentina. Da la casualidad de que son países en los que la izquierda ha estado más presente a lo largo de estos 22 años. El caso de México no ha sido la izquierda, ha sido un conjunto político. México debe de hacer un trabajo en clarificar su clase y su casta política para conseguir dar un salto estratégico y convertirse en un auténtico país líder por el tamaño que tiene, por la proximidad que tiene con Estados Unidos y por la capacidad productiva que tiene. Brasil es tremendamente sorprendente su situación, con el tamaño que tiene podría ser una auténtica potencia mundial, pero se está quedando atrasada en cuanto a su capacidad productiva y a su desarrollo. Creo que con esto queda claro un poco cuál es la situación de este entorno económico y, por lo tanto, con esto doy por finalizada esta presentación, esta conferencia. Sin duda pueden surgir muchas dudas. Os agradecería que las dudas las escribáis y las pongáis dentro del canal, siguen con comentarios y procuraré responder al máximo posible de personas que les queden dudas o que necesiten aclaraciones. Y, en cualquier caso, si creéis que esta información debería ser ampliada en un futuro con alguna otra información, os lo ruego que también pongáis en los comentarios del canal. Estoy a vuestra completa disposición para seguir avanzando y dándoos más información de este tipo. Si esta conferencia te ha gustado, me encantaría que la compartas con tus colegas. Si estás en España pero tienes gente y amigos que viven en Latinoamérica, puedes hacer llegarles este vídeo para que sepan cómo se ha comportado el país en el que viven. Me encantaría que, si no estás suscrito, te suscribas al canal. Y, si te ha gustado, des me gusta. Y nos vemos en la próxima conferencia de este canal, que es tu canal de Si el Gobierno lo permite. Nos vemos en el próximo vídeo.